El dúo está presentando hoy un CD, que es nuestro primer CD, se llama Dos Toques, y bueno, tiene todos temas nuestros, así que es una propuesta muy propia, muy personal, y va a ser bastante íntimo porque estamos esperando un grupo de gente reconocidos y, digamos, amigos, así que muy contentos, muy contentos de hacerlo acá en San Carlos por primera vez, y esa es la primera presentación que hacemos del disco. Bien, presentanos un poco a quienes te acompañan. Bueno, Sergio Cicconi, que es el otro miembro del dúo, y Pablo Minen, que de Santa Fe toca la percusión y grabó con nosotros en el disco, y Sofía Ferrero, violonchelista acá de San Carlos Centro, que también grabó con nosotros en el disco, y bueno, se sumaron a la presentación hoy. Bien, trabajo intenso durante estos últimos tiempos, sabemos que, bueno, desde la provincia de Santa Fe han recorrido, o están recorriendo distintas ciudades. Sí, hasta ahora hicimos, bueno, Mendoza, con este proyecto de escena santafesina, y nos queda, bueno, Misiones y otras dos localidades más. Pero bueno, venimos trabajando bastante bien en los dos años que tenemos el dúo, sí, bastante bien, para las épocas que estamos, bastante bien. Bien, la construcción de este CD en relación a lo que es, digamos, la selección de las canciones, lo que ustedes pudieron aportar, ha sido un trabajo colaborativo de todos, ¿cómo lo fueron armando? En realidad, bueno, son todas composiciones nuestras, el CD, y bueno, en la cuestión de los arreglos de los músicos invitados, dejamos libre al vedrío. A ellos, ¿eh? Sí, sí. A Sofía no tanto, hay que tener la cortita, entonces le escribimos acá sí, acá no. Bueno, pero no, no, les hemos dejado trabajar con libertad. Algo bueno que se tienen que complementar, que hay horas de trabajo detrás de esto, ¿no? Sí, seguro, y bueno, más que nada destacar esta oportunidad de compartir con tan buenos músicos, y ni hablar que ser partícipes de la presentación, nada más y nada menos del disco. Así que, bueno, todo un honor y espero que se pueda disfrutar a lo grande. Sofía, ¿pone un poco de presión hacerlo en San Carlos? Sí, siempre, de local es más difícil, digamos, pero no, me parece que está buenísimo que se pueda mostrar lo que está haciendo el dúo de Francisco y Sergio, que, bueno, son muy prolíferos en su trabajo, siempre están componiendo cosas nuevas, porque ya hace un tiempo que por ahí me vienen llamando para tocar, y siempre hay una cancioncita nueva para hacer, un nuevo arreglo para meter, así que eso está buenísimo, porque en realidad cada presentación es distinta y se van sumando cosas nuevas, y en este caso es el CD que no es fácil, digamos, en estos tiempos hacer llegar, digamos, al formato físico, y lo pudieron lograr, así que en ese sentido es muy bueno. ¿Y cómo avizaron, Francisco, bueno, el futuro de acá a unos meses? ¿Van a seguir trabajando? ¿Van a seguir componiendo? Sí, por supuesto. En lo que queda del año, medio que la agenda está bastante circunscrita a las presentaciones que comentaba Sergio de Ciena Santa Fecina, y vamos a hacer otra presentación del disco en Esperanza, porque si hicimos una en San Carlos tenemos que irnos a Esperanza, Sergio es de ahí, así que quedaría eso, digamos, para cerrar el año. Y bueno, siempre en los meses de vacaciones que paramos un poquito, ahí surgen temas nuevos y arreglos nuevos, así que eso normalmente pasa así, y el año que viene esperemos tipo marzo, abril, arrancar con repertorio ampliado. ¿Tener el apoyo de la provincia, digamos, a nivel cultura, para ustedes también es muy importante? Sí, nosotros ya van dos subsidios de la provincia que obtenemos, uno en 2016, que nos sirvió para hacer una gira en 2017 por toda la región del Nodo Santa Fe, y bueno, esta del 2018 que nos está llevando a otras provincias. Tuvimos también un subsidio del Inamu, que gracias a eso fue posible la grabación del disco, así que nosotros, digamos, estamos muy agradecidos al Estado, estamos, como se dice, mamando de la teta del Estado, pero bueno, a pesar de los tiempos que corren, todavía hay algunas líneas de subsidio para cultura, y las pudimos aprovechar, y la verdad que, bueno, seremos unos privilegiados, pero en realidad yo creo que está abierto a todo el mundo y todos tendrían que intentarlo. Gracias. 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 Gracias.